Estadores, ah, las saques de hechas a la playa, no es lo de Semana Santa que los naranjos, y risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua, y acuérdate, a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas, y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea, las dejé amarrar, tal como me lo vi, las tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche, risita, ¿qué has hecho?, allí le ha hecho al jefe, ya, pues acuéstate, que mañana a las 8, le llamo, para que vaya a recoger las paelleras, y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero, risita, ¿qué?, ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde, ya están aquí, mira, el bañador, en las chanclas, todo despeinado, porque no me dio tiempo, nada, ponerme las chanclas, y el bañador, voy a la playa, había subido la marea, risita, 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 y la encontré porque me montaba la paellera agarrada y me metía entre las piedras de chipillonas del faro y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a lo otro la mente paellera y y y Llegaba el agua en torrenta a una luz, había subido la marea. Hay que hacer eso, hay que hacer para ahora, con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla, llama Sevilla que trae un país. Es tuyo con el mañado, con el mañado y con la mañada, el cocinero. Nos vea, vea, para Sevilla y me, me, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, bobo, bobo, bobo. Me, me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más, me fui andando a con los amarillos, hasta hoy.